Estas, ¿qué veremos ahora? La riqueza de Genaro García Luna en Miami está muy lejos de los 21 mil pesos que dejó en una fuente en México. La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó a Milenio que ya logró que la Corte de Florida asegure 19 propiedades vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública. Y aunque pueden seguir haciendo uso de ellas, no podrán venderse, rentarse o ser objeto de cualquier transacción. La primera es la mansión del complejo de la isla Williams, en la ciudad de Aventura, que fue valuada y pagada por 4.4 millones de dólares y cuyo valor fue ajustado por la UIF este año a 4.2 millones de dólares. A un costado, dentro de un fraccionamiento con acceso restringido, se ubicó también un departamento de 2.2 millones de dólares y un kilómetro más adelante, otros cuatro departamentos dentro de un mismo edificio de 28 pisos, con precios que van de los 745 mil a los 911 mil dólares. La lista continúa con un apartamento de 314 mil dólares a tan solo unos metros de distancia, además de una casa de 262 mil dólares junto a la bahía y otra propiedad de más de 151 mil dólares en la misma zona. La red inmobiliaria del exfuncionario alcanzó también las cotizadas playas de Miami con al menos dos departamentos de más de un millón de dólares en uno de los edificios más lojosos de la zona. Existe otro departamento de medio millón de dólares junto con otros cuatro en el edificio de una calle aledaña, todos ligados a Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna. Finalmente, la UIF reveló la ubicación de otros tres departamentos en Brickell, el Distrito Financiero, dos de medio millón de dólares y uno más que rebase el millón. Todos estos inmuebles son peleados por el gobierno mexicano bajo el argumento de que fueron obtenidos con dinero del erario a través de actos de corrupción y contratos ilícitos. Con imágenes de Vicente González para Susana Laties, Janet López Ponce.